No sabe leer, no sabe escribir, no puede ir al cole. María tiene 7 años y no tiene futuro. Yo quiero que mi hija conozca esta realidad, para que juntas podamos cambiarla. Por eso hemos apadrinado a María. Si quieres educar a tus hijos en los valores que de verdad importan, apadrina con Wedu. Apadrina con Ayuda en Acción.